... Todos los temas y todos los protagonistas tienen un punto límite. Me gustaría verlo a las 7 de la mañana entrando al presidente a la Casa Rosada. Le está faltando esa sensación de que verdaderamente la rienda la tiene un hombre con manos muy férreas. Uno, el tema de los tickets, impecable. Se ha tardado, debía haber hecho antes. Es impecable. Punto Límite con Marcelo Longobardi. Este miércoles al término de Argentina Túnez por América.